Mi amigo tiene su fobia y nunca dona, un, dos, tres, mi amigo tiene su fobia y nunca dona, le tiene tanto miedo que ya no compran el mercadona, da un gol pa'í, no dona sangre, ni dona los riñones, él no te dona meluna ni el chino ni los pulmones, le tiene tirria a la palabra dona, que ya la tiene entre ojos y es que no puede ver a Madonna, que gran gol pa' tenido, él no ha donado a Curroa de España y tampoco ha donado para los niños ahí en Ucrania, es que mi amigo con ese miedo nada te dona, eres el perfecto empleado pa' trabajar en el mercadona, si me dan el tercer premio, robo el segundo, robo el primero, si me dan el segundo premio, robo el primero, y si me dan el primero, ya no robo, ya no robo, ya veremos, ya veremos. ¡Pito! Mi padre, mi padre en Semana Santa una pasada, que ha hecho el cuarto de baño y hago el incenso cuando el caga, da un gol pa'í, él cuando carga se pone rodillera y se pone una faa, una jodera y espinillera, también se pone en el pelo una cinta, que ya yo no sé si carga o es que se ha metido a tenista, que gran gol pa' tenido, mío. Él ha dejado de cargar Nazaret, no quiere entrar en Sanidad porque es la que siempre cargó su abuelo, para apuntarse a Sanidad allá no se merece, y al final anda una cinta pero pa' dentro es nueve meses. Si me dan el tercer premio, robo el segundo, robo el primero, si me dan el segundo premio, robo el primero, y si me dan yo el primero, ya no robo, ya no robo, ya veremos, ya veremos. ¡Pito!